Hola babies, bienvenidos a su sección favorita, cocinando con Arabian Princess. Este día vamos a hacer ponche de frutas. El ponche de frutas es una bebida típica mexicana que se hace con frutas de temporada de la época navideña. A continuación les vamos a enseñar a preparar este delicioso ponche de frutas. Los ingredientes necesarios para preparar el ponche de frutas son ciruelas, pasas, canela, caña de azúcar, tejocotes, guayabas, manzana, agua, azúcar y mucho amor. Y muchas ganas de hacer un delicioso ponche. Aquí tenemos a mi bella madre que nos va a explicar cómo se hace un delicioso ponche. Conozcan a mi abuela, por cierto. Saluda, Bora. A ver, mami. Bueno, lo primero que hay que hacer es poner a calentar agua en un recipiente. Se le agrega la canela en rata. Y mientras se empieza a calentar se procede a picar las frutas. Esto es muy importante. Lo primero que se debe de echar al agua caliente son los tejocotes. Y la canela. ¿Por qué? Porque los tejocotes... Sueltemos el sabor. Ajá. Por eso. Ahí está ya. Con esto es suficiente. El tejocote de esta frutita que están viendo aquí es una fruta que tiene más olores y sabores. Por eso que se le agrega el ponche y aparte se le tiene que poner azúcar para que suelte el sabor. Se da mucho en las partes altas de la república y hay desde la fecha, hay desde principios de noviembre. Y también se hacen dulce desde la época del Día de Muertos. Estamos presenciando el perfecto pelado de caña de azúcar. Mucho por su mamá que no le gusta pelar caña. Sí. Lo odia, pero así como ella odia pelar caña, pero mírenla cómo sonríe, de ahí saqué a mi sonrisa yo. La abuela está a punto de enseñarnos el perfecto partido de caña de azúcar. Recuerden muy bien todos ustedes hacerlo con esta mágica técnica, si no quieren perder un dedo o dos. Con toda la mano. Así es. Si quieren conservar sus bellas manos como las de mi madre y mi abuela, partan la caña como lo hace mi querida abuela aquí presente. Y va a la olla. ¿O sí que va? Que va. Como pueden ver a ser ponche, es una dura tarea. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sotras? Sí, ustedes. Que la mano se viene a esperar la caña. ¿Y tú, Bora, qué opinas? Yo excelente, como a mí me gusta la cocina, me palpé en la caña. Sí, que menos duele. Sí, bueno. A mi mamá y a mi abuelita les encanta cocinar, pero la pelar la caña no es más como. A mí es que no. Es muy cansado. Es muy cansado. Al ponche primero se le va poniendo la fruta más dura para que se vaya ablandando, como es lo que hicimos con el tejocote y posteriormente la caña de azúcar. Al final va lo más blandito como lo son las manzanas y las guayabas. También. Y las guacitas. Bueno, obviamente toda la fruta va dentro de la olla. Pero es de... Cuando se entiende desde 3 metros es un poco difícil. Sí. Pero las manzanas no se pelan, les explicaré por qué. Bueno, sí se pueden pelar, pero la fibra es importante, así que de preferencia no peleen las manzanas. Derivado de la elaboración del ponche, viene la frase o la estrofa de la canción de la piñata donde dicen Si es que le sirvan ponche caliente a las viejitas que no tienen dientes. No la aman. Yo la amo. También si les gusta se les puede poner licor. El licor que guste, pero de preferencia. Para los que no les gusta el licor, normal. Sí. Para toda mi gente, porque yo sé que ustedes son sanos, nadie fuma, nadie toma, pero la abuela da el consejo porque mucha gente le pone que es mucho rico. Sí, ¿verdad? Sí. Esa es muy bien. Ahora solo tenemos que dejarlo hervir a fuego lento. Y cuando la fruta esté cocida. Ahora solo siéntate, relájate. Y prepárate de disfrutar de un delicioso ponche navideño. Bye, bye.